Ha llegado el momento de seducirlos. Claro, tenemos una especialista maravillosa, gran amiga, una experta, y es Renata Roa, que nos va a ayudar con técnicas para que las mujeres tomemos el papel en la seducción, porque siempre dejamos que el hombre sea que... El que seduce. Exacto, pero la mujer también puede o no, Renata. Bueno, a ver, para empezar, creo que hay que entender que la mujer es la que inicia este proceso de seducción. Nada más que, ojo, es la que da, digamos, el campanazo de salida. Y de ahí, ¿qué crees? El hombre ya es el que después sigue toda esta corriente. Eso es siempre, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Mi abuelita diría, la mujer llega hasta... No, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Es muy correcto, pero ¿qué crees? Luego las mujeres andamos ya medio en otro mundo. O sea, se entra la cantidad infinita de actividades que tenemos, las 840 estímulos y 90 amigos, y ahora el WhatsApp a lo mejor lo hace ya como un poquito difícil de leer. Por eso hoy vamos a tener dos escenarios que me van a ayudar ustedes entonces a representar. ¿Cuáles son los escenarios? Vámonos primero a la oficina. Yo creo que las personas que nos están viendo ya en la oficina deben de vivir algún tipo de estas situaciones. Roger, mi estimadísimo Roger. Sí. ¿Ahora tú me vas a ayudar? Yo me presto, yo me presto. ¿Qué va? Voy a seducir. Cuando no te interesa una mujer, pero quieres ser cordial, porque están, digamos, que colaborando juntos y pues también es parte de nuestra chamba ser cordiales, ¿qué harías, por ejemplo, si le quieres traer un cafecito? Sí. Ah, ¿y si no me gusta? No te gusta, nada más eres cordial. Ah, ok. Acá tienes un café. Ay, no seas grosero. ¿Qué pasó? Eso no lo harías. Pero, a ver, si no me interesa, pues, ¿para qué? ¿Qué quieres que haga? Está bien. ¿Cómo, compañero? No, pero tampoco. ¿Cómo, compañero? Estás exagerando, pero bueno, pongámoslo así. No va a haber tantos detalles. No, pero es que tú me hicieras algo. Si yo le llego a decir un poquito más a una mujer, ya lo malinterpreta. No, no, no. Que la gente piensa, pero yo creo que por eso hoy estamos aquí, para dar las señales correctas. Entonces, no vas a ser grosero. No, no, no. Ahora, ¿qué pasaría si pusiéramos un escenario en positivo? Si realmente te interesa hablar. ¡Ah! ¡Ah! A ver, venga. ¡Ah! Ahí va. Ok. Lupita. ¿Sí? Acá tiene su café, latte que le gusta, con dos cucharaditas de azúcar. El café que le latte. Los que nos están viendo en casa, por favor, detalles. ¿Qué le gusta? Entonces, toda la explicación de lo que le gusta. Después, ¿qué más, Roger? Ah, y luego le digo, después del café, nos vemos saliendo a la oficina. Está buscando también la continuación de esta conversación. No, estoy clara. ¡Mira, mira! Y termino con un... Perdón, no tengo cámara acá, pero con un cierre de ojo así. ¡Ay, Roger! ¡Ay, no! ¡Qué ridículo, amigo! Perdóname. Eso sería si fueras un mente coqueto. Pero, a ver, lo que sí es una realidad es que el contacto visual está saco que cambia. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo cambiaría, Roger? Tú que eres un experto en conquista. Es el peor. Es el peor. Aparte, terminas y ya no el ojo. Ya te caché. Ya te caché por eso. No, yo creo que lo más importante es como la sonrisa y ser sincero. Ok. O sea, la sinceridad. ¿Qué espacio tenga algo que ver? O sea, si ahorita llegaste, invadiste el espacio de Lupita, ¿tampoco no te sentaste en el escándalo? Yo no lo hago. A mí no me... Yo, o sea, cuando me gusta una chica, no me gusta tocarla ni nada por el estilo porque se puede poner un poco nerviosa y puedo romper ahí. Pero dime una cosa, ¿el escritorio no es parte de su espacio? Claro, totalmente. O sea, no te sientas. Ah, bueno, ok, ok. Sí, no, nada físico al principio, pero sí, obviamente, me acerco más que es cuando no quiero nada con alguien. Ok, entonces, contacto visual. Sí. Saben que también es importante la rodilla. Pero le vas midiendo, ¿no? O sea, vas midiendo el espacio hasta donde vaya cediendo, conforme vaya evolucionando la relación porque Lupita se sintió agredida y le dijo, no, qué patético. A ver, una cosita, Renata, perdóname. Roger es un gran compañero que no necesita tratarte, aventarte el café para demostrar que no hay interés. Por supuesto. Al contrario, siempre es, hola, buenos días, ¿cómo estás? Ser natural. Cuando te interesa a alguien, te pones un poquito más nervioso. Y, por ejemplo, eso se ve mucho en la mirada. Casi siempre cuando nos gusta alguien vamos a tratar de bajar un poco la mirada, pero eso sí vamos a hacer contacto visual cuando emocionalmente algo está, digamos, que siendo importante. Ejemplo, me estoy riendo y justo es cuando te volteo a oír, pero después como que la bajo porque aún me da como penita. Eso quiere decir que sí hay. Sí, claro. Ahora, vámonos, si quieren, a la escena de... Vamos al bar. Porque en el bar tendemos a romper más este tema de los espacios, ¿cierto? Por favor, que me digo... Hay escritorios y demás. Ejemplo. Pero a ver, en el bar, ¿tú qué? A lo mejor estamos hasta más cerquita, a lo mejor tenemos que hablarnos más cerquita en el oído. Ah, eso me está brincando la música. Tenemos que hablarnos más cerquita en el oído. Sí, claro, ok. ¿Cuáles son las instrucciones? Tienes a Lupita. A Lupita tienes que conquistarla. No, 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 no. ¿Cuándo no te interesa a Lupita? Pero no somos amigos, o sea, no venimos al bar juntos. Aunque fueran amigos, ¿cómo podría ser un no te interesa a Lupita siendo amigos y a lo mejor Lupita medio... Ay, ¿le gustaré o no le gustaré? No te gusta. ¿Cómo actuarías con ella? Pues nada, o sea, como que brindando una platiquita normal. No, en serio, y luego lo verías, ¿no? No, en serio, te lo juro. Vengo a Martínez, ¿supiste lo que dijiste de él en el baño? No, no sabes que se va a casar. Es un amargado, sí, lo juro. Después de que le puso los cernos. No, me dijeron, falta nuestra conversación. Pausa. ¿Qué no estamos haciendo justamente para que Lupita no se mal viaje? Yo, por ejemplo, me tocó. Tengo las rodillas. Lupita, creo que le interesa, te está tocando. Yo no le seguí el juego. Pero tú no le sigues el juego a tú. Muy bien, ok. Ah, Lupita. Ponle play, mi querido Rollo. Ahora con la otra. Sí, a mí también. Ahora si te interesa, mi querida Laura Jean, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Digo Lupita, Lupita. Lupita, play, ahí va. ¿Sí te gusta? Acción. Va. Es un actorazo. No, 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 si quieres, por favor, yo te sirvo, yo te sirvo. Ay, qué lindo, gracias. No, es que hay una especie de interés sobre todo. Yo te sirvo. Oye, pero sígueme contando. ¿Y cuánto hace cuánto? Típico, si te interesa a alguien o le interesas, es platícame de tu ex, ¿hace cuánto terminaste? No, es un bye, bye. No, no, es un bye, bye. No, pero a ver. Yo le digo, es que sabes qué, voy al baño y a ver qué me encuentro ahí en el camino. Uno de los grandes trucos que también Laura Jean, digo, Lupita, podría empezar a detectar, si por ejemplo, vamos con muchos amigos y se va a pedir una botella, el que tú preguntes qué quiere Lupita de tomar y sea lo que pida la mesa. No, perdóname, no, Lupita, si ahí también está Andrea y después Sofía y Lupita quiere eso de tomar, claro que toma. Se pide lo que Lupita pide. Y yo le digo, claro, tráigame dos tequilas, ¿quieres tequilas? Sí. Dos tequilas, por favor. La mirada es la fundamental. La mirada es importantísima. Es importante. Ahora, ojo, hay tres tipos de miradas. Cuando el hombre empieza a mirar hacia el escote, también es un tema de conquista. Sí, uno, dos. Oye, pero aquí faltó este realismo, le faltó el escote, producción. Mala producción. ¿Qué es lo que pasa? Un tema de mente importante. Todo lo que tenga que ver con contacto físico. En el bar, sobre todo, sí se presta más a hacer un poco más de contacto. Aunque en la oficina no, en el bar, por supuesto que sí. ¿Y número tres? Tres. Es muy común que los hombres, sobre todo cuando estén interesados, se metan las manos a los bolsillos señalando la parte de los genitales para que se vean para que se vean el ambiente. ¿Cómo es eso? Y no nada más eso, sino que tienden a poner una postura como de pavoridad. Como gallo, como gallo. Pesito Paloma. Claro. Oye, muchísimo. ¿Qué es lo haciendo? Que haya interés. Te vamos a invitar más seguido porque realmente está muy interesante eso porque se pueden malinterpretar las señales que le da tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombrecita que vamos a seguir invitando. Vamos a un corte y regresamos. Nos vamos con los balconeros y regresamos a todo un show. ¡Gracias!